Amigos de Transformarte, ya llegó aquí al estudio el doctor Carlos Hinojosa y hoy vamos a platicar de accesos vasculares. Doctor Carlos, ¿cómo estás? Loreta, muy bien, gusto saludarte, saludar a tu auditorio también. Igualmente, muchas gracias por venir. Oye, ¿qué es esto de accesos vasculares? Loreta, cuando nosotros tenemos que administrar algún medicamento o tenemos que hacer algún procedimiento, se requiere llegar a una vena o a una arteria. En cirugía vascular, el acceso vascular es toda una disciplina, una rama para nuestra especialidad es uno de los comités más importantes que tenemos. Nosotros tenemos cuatro comités que transversalmente ven a toda la patología arterial. Ya hemos hablado en algún momento de lo que es el comité de pie diabético, el comité de patología arterial, venosa. Y el acceso vascular va enfocado a aquellos pacientes que tienen falla renal, que no pueden ellos eliminar la mayoría de las toxinas que tenemos en el cuerpo. Y se requiere de extraer el flujo circulatorio, pasarlo por filtros especiales, una máquina de hemodiálisis y después regresarlo nuevamente al organismo. En ese proceso que se tiene que hacer constantemente, se requiere de un acceso que sea muy efectivo, que sea muy seguro y que pueda sacar un volumen alto de sangre y al mismo tiempo regresarlo sin ninguna complicación. Y para eso hay diferentes maneras de lograrlo. Son tres grandes accesos vasculares. Cuando es urgente e inminente hacerlo, se puede hacer con un catéter. Se introduce este catéter a una vena y a través de él, que tiene dos tomas, se hace este proceso. Otra manera de hacerlo es con una fístula. Cuando la persona no tiene venas de calidad adecuada, se pueden hacer fístulas con injertos sintéticos, injertos de plástico, sustituyen a una vena. Y estos injertos que están probados, que funcionan adecuadamente, se conectan a una vena con una arteria, se hace un semicírculo en el antebrazo. Hay diferentes disposiciones, el más frecuente es ese semicírculo y por ahí fácil se puede hacer el acceso para cumplir este objetivo. O lo mejor, que son las más durables, que son más efectivas, más cómodas, es conectar una vena de la misma persona a una arteria. Y con esa conexión, al paso de unas semanas, entre cuatro a seis semanas, la vena crece lo suficiente para ser visible, para sentirse. Y entonces ya tienen las enfermeras expertas en hemodiálisis un lugar donde pueden hacer estas conexiones y cumplir el objetivo de la hemodiálisis. El acceso vascular es una de las disciplinas más importantes de nuestra especialidad porque estamos profundamente dedicados a buscar el mejor acceso vascular y a evitar el menor número de complicaciones y que sean durables, que le sean útiles a la persona a largo plazo. O sea, esto quiere decir que no hay un acceso vascular específico que sea el mejor para, o sea, es como un traje a la medida. Sí, requiere de la evaluación del especialista para determinar cuál es el mejor acceso vascular. Sabemos, en base a experiencia y toda esta dedicación que tenemos e investigación, que hay personas que lo mejor es hacer el acceso vascular de manera sintética o quien lo puede realizar a través del catéter exclusivamente. Por eso, acudir con un especialista, la Sociedad Mexicana de Angeología y Cirugía Vascular, que es una especialidad dedicada a este tipo de temas, puede orientar a la población sobre el mejor acceso vascular que requieren. Nos pueden encontrar en enfermedadesvasculares.com. Tenemos ahí un directorio donde se encuentren a lo largo del país. Podrían encontrar al cirujano vascular certificado más cercano a su domicilio y que reciban una opinión sobre la factibilidad de un acceso vascular en cualquiera de las tres modalidades que he comentado. Definitivamente no hay que dejar en manos de cualquier persona nuestra salud. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Te espero la próxima semana, por favor. Y ustedes en casa, por favor, no se muevan. Ya saben, enfermedadesvasculares.com. No se muevan porque estamos aquí en Transformarte.